Música No te has ido del dolor, no te has ido del dolor Si todo fue más de calma hasta ahora, aunque hoy ya no estés más aquí No te has ido del dolor, no te has ido del dolor Si todo la desmolveré, no te has ido del dolor Si todo fue más de calma hasta ahora, aunque hoy ya no estés más aquí No te has ido del dolor, no te has ido del dolor Si todo fue más de calma hasta ahora, aunque hoy ya no estés más aquí No te has ido del dolor, no te has ido del dolor Si todo fue más de calma hasta ahora, aunque hoy ya no estés más aquí No te has ido del dolor, no te has ido del dolor No te has ido del dolor, no te has ido del dolor al sufrimiento y no existen más lágrimas no hay masivo ni al soledad que estiré como el viento Dios te ha recibido a sus brazos llegaste hoy te estás descansando en la casa del Padre un cianito del tono orimos